Bienvenidos al canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud, espero que estéis muy bien y os quiero hablar hoy del té de kombucha, probablemente desconocido para la mayoría, pero que últimamente ha adquirido algo más de fama por sus supuestas propiedades para ayudar a perder peso, así que empezamos. La kombucha es una bebida fermentada, ligeramente ácida, que se obtiene a partir de la fermentación del té dulce por la acción de un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras conocido como scoby por sus siglas en inglés. Este cultivo se asemeja a un disco grueso y gelatinoso que flota en la superficie del té durante la fermentación. Hablemos del proceso de elaboración de la kombucha. Los pasos son los siguientes, primero se produce té dulce, generalmente negro o verde, y se le endulza con azúcar. El azúcar es el que va a servir como alimento para las bacterias y las levaduras durante la fermentación. El segundo proceso es la fermentación. El té dulce se enfría a temperatura ambiente y luego se añade el scoby, es decir, ese cultivo que hemos dicho anteriormente, junto con un poco de kombucha ya previamente fermentada para ayudar a acidificar el entorno y prevenir el crecimiento de microorganismos patógenos. La mezcla se deja fermentar en un recipiente cubierto con un paño para permitir el intercambio de aire pero evitar la entrada de contaminantes. El tercer proceso es la maduración. Durante la fermentación, que generalmente dura entre 7 y 30 días dependiendo de la temperatura y las preferencias personales, la kombucha se va transformando. El azúcar se consume y se producen ácidos orgánicos, vitaminas, minerales, enzimas y gases carbonatados, lo que le da a la kombucha su característico sabor ácido y efervescencia. Y luego está una segunda fermentación, que esto es algo opcional, es decir, después de retirar el scoby, la kombucha puede someterse a una segunda fermentación donde se pueden añadir sabores adicionales mediante frutas, hierbas o jugos. Durante esta etapa la bebida puede volverse más carbonatada y desarrollar más sabor. La kombucha se ha consumido durante siglos, con orígenes que algunos la sitúan en el noreste de China. Se le atribuyen varios beneficios para la salud como mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la energía. La composición de microorganismos en el té de kombucha puede variar dependiendo de factores como el origen del scoby, el proceso de fermentación y el entorno en el que se produce la kombucha. Sin embargo, hay ciertos tipos de bacterias y levaduras que comúnmente se van a encontrar en la mayoría de los cultivos de kombucha. A continuación te detallo algunos de estos microorganismos. Por ejemplo, bacterias. Una de ellas es acetobacter. Son bacterias aeróbicas que producen ácido acético y glucónico. Son esenciales para la formación del scoby y contribuyen al característico sabor ácido de la kombucha. En segundo lugar, glucanacetobacter silinus, anteriormente conocida como acetobacter silinum. Este microorganismo ayuda a producir la celulosa que forma la estructura física del scoby, es decir, del cultivo que está en la parte de la superficie en el proceso de fermentación. Y en tercer lugar, lactobacillus. Aunque estos en menor cantidad que el acetobacter, hay algunas especies de lactobacillus que pueden estar presentes y que contribuyen a la producción de ácido láctico, mejorando la fermentación y potencialmente los efectos probióticos de la kombucha. Por otra parte, tiene levaduras, como por ejemplo, sacharomices. Este género de levaduras es común en muchos tipos de fermentación y es responsable de la conversión de azúcares en alcohol y de óxido de carbono. En segundo lugar, bretanomices. Puede contribuir a la complejidad del perfil del sabor de la kombucha, aunque no siempre está presente. Y por último, cigosachoromices. Es una levadura que puede ayudar a la fermentación en ambientes ricos en azúcar. Hablemos de la composición nutricional de la kombucha, que puede variar dependiendo de factores como los ingredientes, el tiempo de fermentación y el método de preparación. Pero bueno, en general podríamos decir que 100 gramos de kombucha comercial tiene la siguiente composición, como veis aquí en la tabla. Pocas calorías, muy pocas proteínas, prácticamente cero grasa y de carbohidratos sí que tiene algo, sobre todo algunos de azúcares, que también van a depender de la duración de la fermentación y de la adición de otros sabores o de otros azúcares después de la fermentación. No tiene fibra y tiene algo de sodio. Pero sin embargo, la kombucha sí que tiene unos compuestos bioactivos que son muy interesantes, como son ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido acético, el glucónico y el glucorónico. Y luego tiene pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B y C. Y además, trazas de minerales como hierro, magnesio, zinc y cobre. Por otra parte, tiene polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y probióticos, es decir, una variedad de bacterias y de levaduras que son beneficiosas, aunque la cantidad específica y los tipos, recordad que pueden variar. Hablemos, por lo tanto, de los beneficios del té de kombucha. Ha ganado popularidad debido a sus supuestos beneficios para la salud, aunque es importante notar que muchos de esos beneficios aún requieren más investigación para ser completamente comprendidos y validados. Por ejemplo, es una excelente fuente de probióticos. Como contiene cultivos vivos de bacterias y levaduras, actúa como probiótico y son conocidos por su capacidad para mejorar la salud intestinal, promoviendo un equilibrio saludable de la microbiota intestinal, lo que puede mejorar la digestión y el sistema inmunológico. Por otra parte, tiene propiedades antioxidantes. El té, verde o negro, utilizado para hacer la kombucha contiene polifenoles, que son antioxidantes naturales y la fermentación todavía puede aumentar la concentración de ciertos antioxidantes que pueden ayudar a combatir los radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo y potencialmente disminuyendo el riesgo de algunas enfermedades crónicas. Por otra parte, puede apoyar al sistema inmunológico. Gracias a los ácidos orgánicos, las vitaminas, los minerales, la kombucha puede fortalecer el sistema inmunológico, aunque se necesita más investigación para establecer este beneficio más claramente. Por otra parte, puede contribuir para la salud cardiovascular. Hay estudios que sugieren que los polifenoles en el té pueden mejorar la salud cardiovascular y esos beneficios, por lo tanto, se pueden extender a la kombucha. Sin embargo, la investigación específica sobre la kombucha y la salud cardiovascular aún es limitada. Y luego también tiene efectos antimicrobianos. El ácido acético producido durante la fermentación de la kombucha le confiere esas propiedades antimicrobianas contra una variedad de patógenos, aunque recordad, estos efectos son principalmente relevantes para la seguridad de la bebida, no necesariamente para el tratamiento de infecciones en el organismo humano. Y por otra parte, tiene un potencial impacto en la salud mental. Hay investigaciones que sugieren una conexión entre la salud intestinal y la salud mental, a través del eje intestino-cerebro. Por lo tanto, los probióticos de la kombucha podrían tener un impacto positivo en la salud mental, aunque para esto se requiere más investigación que confirme estos efectos. En cuanto a la afirmación de que la kombucha puede ayudar a perder peso, bueno, es importante analizar la evidencia disponible. Hay personajes que sugieren en algunos estudios que sí que puede promover la pérdida de peso debido a su capacidad para mejorar la digestión y la función metabólica gracias a sus probióticos, ácidos y enzimas. Sin embargo, la investigación científica al respecto todavía es limitada. Y por otra parte, quisiéramos hablaros de las precauciones que tenéis que tener en cuenta a la hora de disfrutar del té de kombucha. Sobre todo tienes que tener en cuenta la higiene y la preparación, que sea segura. Si la kombucha es casera, tienes que prepararla en condiciones higiénicas para evitar la contaminación por bacterias dañinas. Es crucial utilizar utensilios y recipientes limpios y seguir procedimientos adecuados para garantizar la seguridad del producto. Por otra parte, ten en cuenta el alcohol y la acidez. Aunque el contenido de alcohol generalmente es bajo, pero puede variar especialmente la kombucha si es casera. Las personas que sean sensibles al alcohol o aquellas que lo eviten por otras razones de salud o por embarazo lo tienen que tener en cuenta. Recuerda que la acidez puede ser un problema para personas con sensibilidad gástrica o con trastornos digestivos. Por otra parte, ten en cuenta el consumo moderado. Si vas a introducir kombucha en tu dieta, es aconsejable empezar con cantidades pequeñas para ver cómo reacciona tu organismo y luego ajustar el consumo según tu tolerancia y preferencias. Y tienes que tener en cuenta también algunas interacciones y contraindicaciones. Las personas, por ejemplo, con sistemas inmunológicos comprometidos, las mujeres embarazadas, las madres lastantes deberían de consultar a un profesional de la salud antes de consumir kombucha. Ten en cuenta el control de la fermentación. Si la fermentación es prolongada, puede aumentar, como hemos dicho, la acidez, así como el contenido de alcohol. Es importante, por lo tanto, controlar el proceso de fermentación y el almacenamiento para mantener el equilibrio deseado. Ten en cuenta también las reacciones alérgicas o la sensibilidad. Son raras las alergias a la kombucha, pero hay personas que pueden experimentar reacciones alérgicas o sensibilidad a ciertos ingredientes o microorganismos presentes en la kombucha. Y por último, ten en cuenta el etiquetado y la compra de kombucha comercial. Si la compras comercialmente, es esencial leer las etiquetas para que estés informado del contenido de azúcar, de alcohol y de otros ingredientes. Por lo tanto, ten en cuenta que puede variar significativamente entre marcas y productos. Buenas saludos a todos.